Y a buscarte ya cambiaste dirección Cómo tengo unas cosas que reclamarte No lejaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas para amar Por tu culpa estoy viéndote ahora vivo Y a esta vida no me puedo arroscumbrar Y a esta vida no me puedo arroscumbrar